Oh, 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 eh Ozuna Alguien que me diga como se tropieza Con un buen amor, cual es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas Alguien que me explique, eh, ¿qué no pasó? Si me duele la cabeza, eh, esa, eh Cuando veo que no regresa, eh, esa, eh Si me enchulo, si me besa, eh, esa, eh Si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa, eh Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga como se tropieza Con un buen amor, cual es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas Oh, 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 oh Cuando la veo caminando, si me duele la cabeza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me chula, si me besa Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es